Y llega el momento de conocer toda la información deportiva en NBC Noticias. Para ello, le damos la bienvenida a esta hora a Diego Armando Tazamá. ¿Qué tal Diego? Buenas tardes y adelante con la información deportiva. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva en NBC Noticias. Importante la actuación de los colombianos en el Mundial de Levantamiento de Pesas para la categoría Junior. Un cartagüeño hizo parte de la delegación colombiana. Edwin Lagarejo alcanzó la medalla de bronce. Y al final los vallecaucanos tuvieron una muy buena actuación. Hemos invitado a Fernando Aponte, uno de los mentores, uno de los iniciadores en este deporte de levantamiento de pesas para Edwin Lagarejo que nos entrega en detalle cómo fue la participación del cartagüeño. Muy contento por la participación que desempeñó nuestro deportista cartagüeño Edwin Lagarejo el pasado fin de semana en el país de Malasia, donde obtuvo una muy destacada participación, obtuvo una muy buena marca, alzándose con la medalla de bronce en la categoría de 62 kilogramos, categoría sub-17. La competencia fue muy fuerte, ganó una medalla de oro el deportista de Uzbekistán, la medalla de plata la ganó un chino y medalla de bronce Edwin Lagarejo en la modalidad del arranque, alzando 121 kilos y obteniendo así su mejor marca de la temporada. Igualmente Fernando Aponte nos da en detalle qué viene ahora para Edwin Lagarejo en el levantamiento de pesas teniendo en cuenta su categoría, que aún continúa en la categoría junior, los menores de 17 años. Bueno, Edwin ya culminó lo que es su participación internacional este año, estuvo en el Panamericano en Guatemala hace mes y medio, donde tuvo medalla de oro, ya en el mundial que obtiene la medalla de bronce y ya las competencias nacionales también internacionales han acabado para este año. Simplemente queda prepararse para ya la categoría juvenil, el año entrante, donde también se espera que haga una buena participación. El viernes y sábado anterior se cumplió en la ciudad de Cartago, el coliseo de la calle 20, coliseo de La Igleta, los zonales intercedes de la Universidad del Valle. El rector de la entidad en la ciudad de Cartago, el doctor Octavio Berrío, nos da en detalle cómo fue la participación de la Universidad del Valle, sede de Cartago, en estas justas a nivel regional. La Universidad del Valle, sede de Cartago, es la anfitriona de las eliminatorias intercedes, donde participan las sedes de Cartago, Zarzal, Tuluá y Caicedonia, y por cada disciplina colectiva el que saque el primer puesto o primer lugar irá a las finales de las sextas jornadas de intercedes que es en la ciudad de Buenaventura en el mes de noviembre. Ha sido un evento de gran acogida, hemos tenido actividades de baloncesto, voleibol, fútbol de campo, fútbol de sala, en las sedes de Confandi, en La Igleta y aquí en el coliseo de la 20. Tendremos las emociones del fútbol profesional de nuestro país en cuanto al ascenso. Hoy el Deportivo Pereira enfrenta a Leones, mañana la América de Cali estará enfrentándose al Deporte Esquindío. Se espera de que estas dos escuadras, tanto el Deportivo Pereira como el América de Cali, sean los llamados a ascender en la próxima temporada. Ya de ahora en adelante todo empieza desde cero, tanto el América de Cali en su grupo como el Deportivo Pereira en el suyo. Tienen la ventaja de tener el punto invisible. Esperamos resultados tanto para el Onceno Matecaña como para el Onceno Escarlata de nuestro departamento del Valle del Cauca. Hasta aquí la información deportiva en NBC Noticias. Feliz tarde para todos. Luego de la pausa comercial, continúa Don Carlos Alberto Arias con ustedes.